La empresa cervecera Bilbaína La Salve ha sido merecedora de varios reconocimientos a través de los World Beer Awards, los Oscars del mundo de la cerveza, y quiere compartir parte de sus premios reconociendo con los suyos propios la labor también de personalidades del entorno de Bilbao y de Vizcaya que han acompañado a la cervecera Bilbaína desde sus inicios. Así se han premiado a cinco personas, como han sido Guruche Beitia, el pintor Florín Gradinaru, Miquel Santiago y el café Iruña. Un poquito, pero parecemos un poco alineación de fútbol, ¿eh? ¿Hacemos otra composición? Alguien que suba, ¿no? No, no, efectivamente. Para la maqueta queda marcha bien, señor. Oscar del mundo de la cerveza. La verdad es que estamos muy contentos porque, para empezar, fue un poco sorpresa, porque llegó la comunicación en verano desde Londres y la verdad es que, bueno, estamos muy contentos. Pues es un reconocimiento, no solamente a la calidad de las cervezas, sino también en uno de los premios, nos reconocen por ese compromiso que tenemos a la hora de que nuestras materias primas son cercanas y hay un compromiso claro por parte de la marca de generar valor en el entorno, generar valor local, ¿no? Entonces, la verdad es que por sorpresa, porque no esperábamos que saliesen los resultados en verano y por la altura de estos premios, la verdad es que estamos muy contentos. Son dos variedades las que os reconocen, ¿no? ¿Cuáles son? En este caso nos reconocen a la Salve Lucía, que es la última que sacamos al mercado hace un año, y a la Salve Munis, que es nuestra tostada. Además, aquí en el entorno de Bilbao, en el entorno de toda la zona norte del estado, el tema de las cervezas tostadas son de un consumo superior a las cervezas en otros sitios de España. Y para nosotros es muy importante, pues eso, porque tienen importancia comercial, y para nosotros son cervezas que nos están dando muchísimas alegrías. Poco voy a añadir porque he tenido el sábado boda y no tengo costumbre, pero que estoy súper contenta. Siempre que nos dan un reconocimiento es una gozada. Y después del verano que nos hemos tirado, pues mucho mejor, porque ahora estoy descansando, recibo este premio y lo celebraré bebiendo, aunque no esté bien decirlo. Muchas gracias. Embajador de Bilbao, embajador de Vizcaya, en mis novelas, pues represento tanto el interior y las grandes ciudades de Vizcaya, como la costa y los pueblos pequeños. Urdaibay. Urdaibay principalmente, con especial acento en Urdaibay, en Iyumbe, que es este pueblo imaginario, que en el fondo está ahí en la costa, en Urdaibay, pero que representa, yo diría, que todos los pueblos de costa de Euskadi. Nada, contento, se lo estaba diciendo antes a una compañera vuestra, que de vez en cuando recibamos también un aplauso en general de la sociedad o de todas las instituciones como la Salve en este caso. Yo creo que el arte es como los salvavidas del Titanic, ¿no? Solo te das cuenta de que no están hasta que los necesitas echar mano de verdad, ¿no? Yo creo que en la pandemia y en muchos momentos de la vida de las personas no nos damos cuenta, pero que haya un libro, que haya una serie, que haya una película, que haya una obra de teatro ahí, hace que estemos un poco menos solos, que la vida tenga un color más bonito, ¿no? Gracias.